¿Te da miedo? Es lo que queríamos Vamos CR, pandilla, this is mafia Ese es el real y solo eres falsedad Nueva orden, nueva regla pa' quebra y noral Tu estilo bruto te lo vamos a reventar Dí que eres un rey, dí que quieres gobernar CR va pa' arriba, no lo puedes tú frenar Revienta los neumáticos, lo vamos a reparar Yau, critica y critica, pero tú no eres real Si con el primer comentario te vas a opacar Le tiraste al tiburón, se te olvidó Quien te puso en el timón, ya no somos de bandón Pero si el mismo pabellón te dieron alas Y disparo con las balas, en el tema te enterramos Por eso pedías palas, inhala y exhala Que lo estuviste en la sala, aprendí que en esta vida No todo se regala, el niño de oro Pasarte ese plástico, yau Mafia, gata, son los náticos, cuando matamos parásitos Te pregunto dónde están, dónde están esos raperos Nunca escribiste un tema, nunca conociste el lapicero Tu libro de letrita, nosotros te lo escribimos En CR crecimos y ahí nacimos En sueños perseguimos 27 calles suena mientras me persino Este es mi estilo, único, claro Le escribo un tema mientras me relajo Pa' carajo, cuatro oscuros te ha fumado Con los brazos cruzados, mientras CR Lo dejas en el pasado, confunda Dices ser real y solo eres pa'l que da Nueva orden, nueva regla pa' quebrar el oral, yau Tu estilo bruto te lo vamos a reventar Di que querés un rey, di que quiere gobernar CR va pa' arriba, no lo puedes tú frenar Revientan los juzmáticos, lo vamos a reparar, yau Crítica es crítica, pero tú no eres real Si con el primer comentario te vas a pasar, yau CR, pandillas, DJ Mafia Grabo Flow Music Grabo Flow Music Te da miedo Es lo que queríamos Vamos Vamos